El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. La congregación religiosa Misioneras de la Caridad fue fundada en 1950 por Madre Teresa de Calcuta. El objetivo que buscan las hermanas es servir a los más pobres de entre los pobres. Madre Teresa es una enamorada de Jesús, es una persona que se enamoró completamente de Jesús y que se entregó completamente a Él. La congregación busca cuidar material y espiritualmente de los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los leprosos. Toda la gente que se siente indeseada, rechazada o sin cariño e insertarlos de vuelta a la sociedad. Su fundadora, Madre Teresa, comenzó el trabajo con solo 12 religiosas en Calcuta. Hoy son más de 4.500, con casas de misión en Asia, África, América Latina, América del Norte, Europa y Australia. Las Hermanas de la Caridad atienden orfanatos, hospicios de ancianos y de víctimas del SIDA, centros de alcohólicos y a los desposeídos que han sufrido por catástrofes naturales, epidemias, guerras y hambre. En el 2010 nació una nueva rama de las hermanas, las Hermanas de la Caridad Contemplativas. Nosotros somos cargadoras del amor de Dios, para todas, activas y contemplativas, pero las activas de una forma, haciendo las obras de misericordia físicas y las contemplativas espirituales. Fundadas por la Madre Teresa y por Sor Nirmala, Superiora General, en 1976. Estas hermanas no son de estricta clausura. Dedican gran parte de la jornada y de la noche a la oración y a la adoración de la Eucaristía. Él ya vino cuando estábamos en Novichas y dice, yo quise fundar la rama contemplativa, porque yo tengo muchas congregaciones de ramas contemplativas que están orando por nosotras, pero quise la rama contemplativa porque quería algo como de nuestra propia sangre que estuviera orando por la actividad de las hermanas. Y es muy demandante con nosotros. La Madre dice yo, ustedes son la casa de corriente de donde tiene que venir la fuerza para toda la congregación, para todas las hermanas activas, ustedes son la corriente. Entonces, y siempre que nos hablan nosotros, dice, ustedes tienen una vida muy fácil. Las hermanas activas tienen una vida muy dura, mucho sacrificio. Dice, yo no necesito que ustedes estén sentadas ahí. Si yo quisiera, yo las necesito para que hagan el trabajo. Sin embargo, quiero que ustedes estén ahí para que oren por las hermanas activas. Y dice, yo estoy, muchas veces tengo algún problema o una dificultad, y pienso que ustedes están orando y que ustedes van a conseguir la gracia. Si ustedes no están haciendo eso, no me sirven de nada. La contemplación es, para mí me viene primero el, cuando nosotros vemos un bebé, vemos un bebé a un niño, lo vemos, pero una madre contempla, la mamá del bebé ve más allá que un niño. Esa es la contemplación, ver más allá de lo que es. Es ir más allá de conocerlo, ir en lo profundo, la esencia, descubrir a Dios, la mano de Dios en esa criatura. Pero no solamente descubrirlo, sino que poner el corazón ahí, ver amándose. La congregación ahora se divide en cuatro ramas. Dos de mujeres, activas y contemplativas, y dos de hombres, activos y contemplativos. Tenemos las mismas constituciones. Estamos regidas por las mismas constituciones. Ahí tiene puntos específicos, solamente para contemplación. No aplica o no se da en las activas, está con letra cursiva. Entonces, nuestras constituciones. Somos la misma congregación, pero en dos formas divididas. Esa es nuestra unión o nuestra relación en las constituciones. Estamos unidas por las constituciones. Y estamos muy cercas unas de las otras. Siempre que podemos nos reunimos y convivimos. No vemos como alguien ajeno unas de otras. Sin darle importancia a cuál será su destino, ni al trabajo que tengan que hacer allí, la vida de las misioneras de la caridad está basada en la oración, marcada por la simplicidad y humildad del Evangelio, y caracterizada por una total confianza en la Divina Providencia, para sus necesidades personales y las de los pobres. Con su oración constante, las hermanas contemplativas sostienen la labor de las misioneras de vida activa. Sentía como que Jesús, eso es lo que quería para mí, ¿no? Que gastara más tiempo con Él. Entonces, igual, yo estaba peleando con Él, porque a mí ya después de que estuve con las hermanas activas, yo quería seguir con las hermanas activas, yo no quería dejarlas, ¿no? Pero Jesús seguía como llamando, y cuando conocí la rama contemplativa, decía, no, no me gustaría entrar a esa rama. Pero después Jesús triunfó, ¿no? Después al final tuve que aceptar su llamada a la vida contemplativa, pero no fue fácil. No podemos decir que es una cosa más importante que la otra, porque las dos cosas existen, ¿no? Una se apoya de la otra, la actividad se apoya de la contemplación, y la contemplación es para la actividad. Muchas personas piensan que no se hace nada, ¿no? Son contemplativas, están solamente ahí, pero nos hace falta un poquito conocer en la iglesia el motor o la fuerza que da la oración, ¿no? Y nosotras también como contemplativas necesitamos estar convencidas de la fuerza de la oración. La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. Orad sin cesar. En todo dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Escribe San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Él nos da testimonio sobre la oración como un medio para cumplir la vida misionera. Esto también lo practican las hermanas contemplativas. Mi primer contacto fue con las hermanas activas y me impresionó mucho Jesús en la Eucaristía, la adoración de Jesús en la Eucaristía, que siendo activas tuvieran tanto amor a la Eucaristía, porque el apostolado realmente a mí no me llevó la atención, para mí era repugnante. Entonces cuando vi eso, que las hermanas tenían ese amor a la Eucaristía, yo me sentí cautivada, dije, bueno, si tienen a Jesús, le pueden hacer todo, ¿no? Y esa fue mi experiencia muy fuerte. Entonces sentía que Jesús me llamaba, ¿no? Y yo me resistía, porque realmente sentía una repugnancia tremenda al apostolado, ¿no? Porque siempre, desde chiquita, tenía eso, ¿no? No me gustaba lavar los baños. Entonces cuando fui, y vi a las hermanas que tenían que limpiar a las abuelitas, todo lo que se ensuciaba en la cama y todo, me parecía algo que, ¿cómo lo voy a hacer si yo siempre andaba huyendo de no lavar baños? Entonces, cuando hice la experiencia, ¿no? Y vi que la adoración, que bueno, si quieren a Jesús, Jesús les da la fuerza para todo. Y entonces si Él me llama, también me va a dar la fuerza para hacer lo que ellas hacen, ¿no? Lo que más me llamó de la atención de la congregación fue la pobreza, ¿no? Algo que estaba en mi deseo de conocer o de experimentar el abandono completo o la dependencia completa de Dios. Y es algo que experimenté con las hermanas. Cuando yo ingresé con las hermanas activas, no sabía que había hermanas contemplativas. Fue estando en la congregación que me di cuenta de que existían las hermanas contemplativas. Y al conocer un poquito más de su vida, cómo vivían, entonces fue de que decidí, más que decidir, ¿no? Es donde deberá sentir el llamado para esta vida. Yo estoy convencida que Dios me quiere en este camino, en esta forma de vida. Aunque el trabajo de las hermanas de la caridad activa es muy importante, la labor de las contemplativas requiere de mayor atención. Una hora de oración necesita un mayor esfuerzo de concentración que una hora de trabajo en la comunidad. Vivimos 24 horas con Jesús. Esa capacidad de ver a Jesús en los pobres y en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Esa es la contemplación. Llegar a verlo y a descubrirlo en los acontecimientos o en las personas y servirlo, ¿no? Servirlo a las personas porque está contemplando, porque está viendo a Dios, a Jesús en ellos. Por eso ella lo aceptó, ¿no? Porque siempre somos contemplativas en el corazón de la iglesia, ¿no? Somos más que, no somos trabajadoras sociales, no somos gente que está haciendo algo, somos gente que está sirviendo, hermanas religiosas que están sirviendo a Jesús, en los más pobres de los pobres. Dios te salve, María Elena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Disfruto. Me gusta mucho cuando venimos todas juntas, ¿no? De verdad yo no, cuando estamos juntas no veo ninguna diferencia de parte de ellas ni de parte de nosotras, ¿no? No se sabe quién es contemplativa, quién es activa. Entonces es muy duro el trabajo que hace y nos sirve mucho también para orar más por ellas, para estar atenta a sus necesidades en cuestión de oración. Saciar la sed de Cristo, igual que Cristo sacia mi sed a través de la Eucaristía. Cristo quiere que sacie su sed a través de la atención a los más pobres de entre los pobres. Todos los cristianos estamos llamados a ser contemplativos. Encontrarnos con Cristo en la oración y en los sacramentos y con esa fuerza caminar todo el día. La Santa Misa es el momento de mayor oración para las hermanas. Nos levantamos a las 4 y 40. Tenemos media hora para nuestro aseo personal y entonces a las 5 y 10 estamos en la capilla para iniciar nuestra oración. Es un poquito variado, ¿no? Por ejemplo, miércoles y domingo tenemos adoración en la mañana. O días de solemnidad también. O días de una hermana que celebre su fiesta también tenemos adoración. Los otros días sin adoración nada más tenemos el resto del oficio divino y en la meditación. Jesús me entra. Desde el principio cuando me sentí llamada a la vida religiosa fue Él el que me cautivó. Yo lo quiero para mí. Él es el que... En la Eucaristía, en la adoración, en la adoración, en las vigilias que tenemos, en los ayunos, todo, todo, eso, ahí lo encuentro a Él, ¿no? Él es lo que más me gustó. En la vida de contemplación, dice la regla interna de las hermanas, el darse cuenta de la continua presencia de Dios y de su amor, las hace estar siempre disponibles para Él. Entonces es muy duro el trabajo que hacen. Y nos sirve mucho también para orar más por ellos, para estar atenta a sus necesidades en cuestión de oración. Que no detengan miedo a Dios, que se acerquen y que experimenten ese amor en Él y que para que Él los guíe, que le pidan que los guíe en ese camino de contemplación que nunca se termina y que se descubran a sí mismos en ese diálogo amoroso con Él en cada evento, en cada persona que ellos encuentren. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La oración es una comunicación cercana con Dios, llena de amor y de ternura, pero que requiere de una búsqueda sincera de Dios y de un clima de silencio interior y exterior. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Evangelio nos enseña que Jesús hizo de la oración algo fundamental en su vida. Oró durante los momentos significativos y a través de esos momentos creció la comprensión y entendimiento de la presencia de Dios. Para encontrarme con Dios, nada más tengo que buscarlo y decirle, quiero hablar contigo, buscar ese silencio. Madre nos enseñó que en el silencio del corazón es donde Él habla. Entonces tengo que hacer el ambiente propicio para encontrarme con Él. Querer. Oh amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!